Mami, mami, el abuelo está en la radio, está en la radio, está en la guantera, está en el volante, ¿viste que hay que usar un cinturón de seguridad? No, 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 no. No, 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 no Y no, o sea que no salía nunca, porque se sentía como que, cohibida, cohibida, y la amiga le decía, tú eres bamba, vamos a salir, vamos a bailar, vamos, esta noche te llevo a bailar, no, no, dale, te vestiste, y la llevo, vestido largo, linda la mina, bueno, van a bailar, van a bailar, entonces cuando estaban sentadas, la sacan a bailar la amiga, y al rato viene un chiquito, bailamos, que hago, salgo nos hace, sal, 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 y la mina se quedó, y bueno, iban disimulando, y te pivoteaba con las maderas, el tipo se empezó como entusiasmado, con las maderas, la que tiene que primero va, la hacemos corta, hacemos un hotel, puedo decirlo, yo no conozco los límites, los límites, entonces el tipo dice, me voy a hacer la higiénica al baño, bueno, entonces se aprovecha, se saca las piernas artificiales, la polla de arriba de la meseluca, se tapa, hasta acá, y viene el tipo, ya viene el seductor, empezó a hacer jugueteo en una pierna, yo iba, venía, por dentro del otro, y dice, y la otra pierna verde, está arriba de la mesa de luz, que pose mamá. Yo también, pero yo tengo... Mira, 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 ¿qué? Hugo, chica, Dolores Frustínica, chica, Manuel, chica, Dolores Frustínica. ¡Ah, ah! ¡Ah, tiene que estar entre ustedes! ¡Eh, Manuel, Dolores Frustínica! Después Chichelo le cuenta lo que iba a comer. ¡Ah, no creo, no! Lo que he vuelto... Se han olvidado... ¿Para qué volviste, Chichelo? Hola, hola. Te quiero decir que tenemos una cosa con este muchacho. ¿Qué tiene? Muy cortito, una cosa que vamos a cantar juntos. ¡No me digas! ¡Ah, la mierda! ¿En serio? Un tango. ¡Opa, opa, opa! ¡Vamos ahora con Manuel Wirtz! Bueno, les cuento que voy a estar en Córdoba, hace mucho tiempo que no voy a tocar a Córdoba. ¿Cuánto vas a Córdoba? Voy a estar en El Pungo el 12 de octubre, y el 11 voy a estar en un lugar muy bonito. Muy cerca de casa, en el SPC de Arguello va a estar... Así que los invito, 11 y 12 de octubre voy a estar en Córdoba, el 11 en... En El Pungo, de mi querido amigo Gustavo. No, el 12, el 12, el 12 de octubre voy a estar en El Pungo. Y el 11 voy a estar ahí en el SPC de Arguello. En el SPC de Arguello. Muy lindo. No se lo pide a ver a los que están en Córdoba allá de Pablo Manuel. Bueno, vamos a hacer algo que cantemos todos. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Esta. A ver. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. ¿Qué? La trompeta. La trompeta. La trompeta. Muy bien. A ver. Esa. Ahí. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Y después decir que te has ido de acá a tu novio papá y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche olvidarte dentro de mi coche. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Vamos. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Y quédate conmigo. Trompeta. Y quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Nos vemos en Córdoba. Once y doce. ¡Vamos!